Muy buenas a todas mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos un día más. Hoy estamos en sede de lo que hablas, yo soy Raulito Baldosa y como no, estamos analizando todo el evento de Billboard. Ya sabéis que hemos estado en directo siguiendo a rajatabla todo lo que ha estado sucediendo gracias a nuestra barranquillera. Además después de haber recibido el premio a la mejor mujer del año, lógicamente ella se lo merecía, sobre todo después de haber estado subiendo sin parar en esas listas de cantantes más reproducidos aquí en YouTube y también en redes sociales. Una maravilla, sobre todo ahora sí que es el momento para poner un grandísimo comentario en apoyo a Shakira. ¿Y qué le diríais sobre todo si os la encontráis? ¿Qué le diríais sobre todo para decirle lo agradecidas y agradecidos que estáis con ella? Y sobre todo, ¿qué le diríais para que sepa todos esos ánimos que está recibiendo y las felicitaciones? Pues mira, yo por ejemplo le diría, eres fabulosa, has estado guapísima en los Billboard Awards. Como mujer del año te mereces eso cada año, guapísima. Ahí teníamos a nuestra Shakira como estaba aplaudiendo a las mujeres empoderadas. Vamos a ver. Felicitarlas por el increíble trabajo que hacen y mandarle mucho amor. Muchas gracias. Mucho amor a todas las mujeres que han luchado en estos premios y sobre todo también, como decíamos, qué es lo que ha hecho Thalía. Vamos a ver qué es lo que le pasó. La mujer empoderada, ¿eh? Y mirad cómo se ha puesto todo el mundo. No sé qué pasó, pero para mí esa palabra empoderada me queda un poco corta. Yo creo que todas nacimos con el poder. Todas creemos y somos fuertes y porque creo que nadie nos va a empoderar. Ya lo tenemos. Es algo que Dios nos rodeó, Dios nos sopló. El día que nos creó a cada uno individualmente... Es que eso es lo que comentaba Thalía. Sobre todo también le ha enviado un mensaje directo con un zasca en toda regla a Gerard Piqué porque él se ve que intentó cancelar este evento. Hay que recordar que aún los derechos de las canciones de Shakira y de sus conciertos y de sus eventos, por eso hemos visto recientemente muy poco a Shakira en nuevos eventos. Parece que el papá de Gerard Piqué aún sigue teniendo la empresa donde se facturaría, digamos, los managers de los eventos de Shakira. Aún lo tendrían su poder. Y por eso, vais a alucinar, se ve que tanto Gerard Piqué como su papá, como están diciendo en las redes sociales y en varios medios de comunicación aquí en YouTube, que realmente Gerard Piqué y su papá intentaron cancelar este acto. Después van de que sí, de que son muy amigos de las mujeres, de que realmente creen en el empoderamiento, pero eso es completamente falso. Si no, ¿cómo puede ser que un hombre, en este caso, haga este tipo de cosas cuando dice que sí que quiera a las mujeres? Por eso, como decíamos, si esto ha sido así, tal y como se confirmaría, entonces esa llamada de teléfono que ha hecho Gerard Piqué a este director de Billboard, como lo han comunicado en los medios, que ahora lo vamos a estar viendo, sería un ataque directo hacia las mujeres, pero sobre todo también hacia Shakira. También hay que decir que no lo ha conseguido porque el director, también, que ha estado hablando de lo que habría contestado, le habría dicho a Gerard Piqué que ni lo sueñe, que él no tiene miedo a las represalias y, además, lo mejor de todo, cuando Gerard Piqué le ha llamado por teléfono para que cancelase el evento porque no tenía los derechos de Shakira, le ha dicho, ella es una mujer empoderada y si tienes algo contra ella, lo tienes contra todo el equipo de Billboard. Toma ya, si es que esto es lo que es un buen director, esto es lo que es una persona que está para defender a las mujeres y ese es, como decimos, el director, que vamos a estar viéndolo, como indicábamos aquí en la cadena, vamos a poner la imagen donde habría aparecido esta noticia. Este es Ed Krasenstein, que ha sacado esta noticia a la luz y dice Director de Billboard, Jim Craig Williams, confirmaría que Piqué lo llamó por teléfono para cancelar los premios de Shakira en Billboard y él le contesta y le dice Eres un sinvergüenza, no voy a aceptarlo, aquí está, intentó intimidarme. Esta sería la noticia, como decimos, que habría sacado Jim Craig Williams, que desde aquí le mandamos un besazo y no lo consiguió. Así que Jim, desde aquí, muchas felicidades por no haberte dejado intimidar por ese grupo que muchos dirían que incluso podrían ser grupos organizados para intentar intimidar a Shakira. No lo han conseguido, ni sus abogados, ni nadie va a conseguir lo que ellos estaban pretendiendo. Pero, mientras tanto, como podemos observar, Thalía, también Thalía, estaba viendo cómo esos premios los intentaron cancelar, sobre todo, no solamente la emisión, porque hubo una llamada antes de la emisión, ahí la tenemos, qué guapas están, ¿eh? Mujeres empoderadas al poder, ¿eh? Eso hay que decirlo. Y lo más importante es que desde que nacen las mujeres son empoderadas. Esto es lo que comentábamos también, porque además las mujeres son nuestras madres, nuestras hermanas, ¿no? Personas muy buenas que además han sufrido mucho y muchas veces las mujeres sufren más que los hombres por esos hijos, por esos maridos, por esos padres, por eso Shakira confirmaba, ¿no? Que lo ha pasado muy mal precisamente después de que su marido le abandonase, tanto a ella como a sus hijos. Hay que recordar que Milán y Sasha también han estado en el evento y cómo ella los ha nombrado y ha dicho que gracias a todas las amigas por haber salido del paso. Thalía, hay que recordar que también lo ha pasado muy mal por dos hombres que estuvo con ellos recientemente, que le pusieron los cuernos. Y por eso ella decía que desde pequeña siempre ha sido muy empoderada cuando un hombre ha intentado hacerle daño. Lo primero que hay que hacer, y eso es lo que decían muchas veces, tenéis que pedir ayuda a las personas que hayan delante. Le decía de falta a mí mismo, es decir, en los comentarios ponerlo, decir, gaytar, si os ha hecho daño un hombre tenéis que decirlo, porque es importante volver a ser esa mujer que necesitas limpia de impurezas dentro, porque esos hombres te dejan una espinita clavada de maldad, de oscuridad, y ahora vemos que además de eso Gerard Piqué quería prohibir, o sea, quería prohibir que eso saliese a la luz. Efectivamente, como decimos el director de Billboard, que ha estado mucho más avispado, ha sido el primero en sacar a la luz todo esto, en decir, basta, no nos van a intimidar más estas personas, personajillos, hay que decir, porque las mujeres necesitan siempre ser las primeras que pongan el stop. Si ellas no quieren, pues que lo digan ellas, pero que no nos venga un personajillo como Gerard Piqué, que ya no quiere estar con sus hijos, que además pone esa excusa de la clara oscura que tiene que venir a Barcelona, porque él le da pereza coger un avión. Esas mujeres, menos mal que existen, y ahora en sí, entre todas y entre todos, vamos a conseguir que las mujeres estén donde se merecen, arriba, como diosas, como Eva, en el paraíso, en Edén, que estuvo y fue la mejor mujer, como decimos, la mejor madre, y la que nos hizo a todos, al fin y al cabo, ¿no? y fue la cadena. Así que por Eva, por Shakira, que sobre todo que sepan que estamos a su lado. Como siempre, un besazo a todas, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!